¿Qué onda la manga de Negreysión? ¿Cómo está todo bien? Viola acá, andamos subiendo estas negradas para ustedes para que disfruten y volver a activar esta negrada de canales, pero estén disfrutando de los vídeos nuevamente ya que hace banda que este canal había desaparecido y de seguro muchos de ustedes se olvidaron que vídeos tenía este canal así que ya saben negro vayan a las listas de reproducciones para ver que mierda de vídeos tiene este canal ya que tenemos más de 600 vídeos así que solo puedo decir disfruten. Por cierto negros estamos perdiendo una cantidad increíble de suscriptores y solo les pido a los que no están suscritos que se suscriban así no se nos van esos 100k de subs y bueno tienen todas mis redes sociales en la descripción como discord, instagram, facebook y otras negradas más y bueno ahora sin nada más que decir que comience esta madre. Parte 1 comienza. Bueno hoy otro día de mierda en este mundo basura que está más podrido que el culo de tu hermana dije mientras me levantaba de la cama viendo la hora dale chapón que paja llego 30 minutos tardes. Bueno tengo que ir a la escuela este es mi último año y después tengo que ver qué hacer si trabajar o ir a la universidad pensaba mientras que me preparaba algo pa comer. Después de estar arreglándome pa estar bien facha y terminar de comer estaba yendo hacia mi garage para agarrar mi super auto un fitito bien nace todo tuneado que se esperaban un lamborghini esto es argentina papa solo los que roban tienen lambos acá. Vamos a sacar a la bestia pensé mientras entraba y empezaba a rugir saliendo a todo lo que daba iba esquivando autos y todo lo que se me cruzara casi atropellando a una vieja chota que me puteo a lo lejos. Estaba por llegar donde la escuela chota que no dejaba ni un día de descanso cuando un camión choto se cruzó en mi camino mierda es camión chan que aparecen en todas las películas chotas me va a hacer mierda dije antes de que mi autito volará por los aires por el choque y se destrozara mientras giraba por todos lados y el camión se iba sin ver qué pasaba. Yo con las fuerzas que me quedaban estaba intentando salir del auto pero no podía estaba muy lastimado para romper el vidrio y las puertas se habían trabado por los golpes entonces estaba a hacer mi muerte no escucho a nadie afuera. Bué que muerte de mierda amigo pensé mientras me golpeaba la cara y al ver mi mano note que estaba llena de sangre no me partí hasta el coco amigo jaja ya fue guacho fue bueno hasta que duro al fin me voy a alejar de toda esta mierda pensaba mientras que cerraba los ojos con felicidad por dejar este mundo basura. Yo al sentir un lindo aire que chocaba contra mi cara que se sentía bien de la nada en peso aumentar y ahora mis ojos se abrían solos por el aire pero la concha de la lora grite mientras que caía de una altura que solo los aviones con mejor tecnología podrían alcanzar. La concha de la lora se supone que estoy muerto porque ahora estoy en el aire choto cayendo a una velocidad tan grande eso es una respuesta fácil escuche una voz a mi lado y al girar un poco mi cabeza pude ver como una chica estaba al lado mía sentada y su falta se levantó un poco dejando ver lo que tenía abajo ido no tiene nada pensé feliz. Mucho gusto soy en mi y estuve viendo toda tu vida de tu anterior vida y la verdad estoy decepcionada morir por chocar con un camión que acaso te gusto que estuviste viendo mi vida pregunte haciendo sonrojar a la chica no digas tonterías soy una diosa y tengo que saber y ver las vidas de todos los seres vivos así que no te sientas especial dijo mirando hacia otro lado. O pensé que al fin una chica me estaba prestando atención pero parece que al final solo son mis ilusiones dije triste no si te estaba viendo dijo sonrojada bueno dejando eso de lado me podrías decir que hago aquí porque estoy cayendo a una velocidad más rápido que el sonido y no siento nada pregunté a la chica haciendo que se acuerde a lo que venía. Cierto cierto a lo que vine como moriste y tuviste una vida tan aburrida te voy a dar una oportunidad o de verdad le darás una oportunidad a un don nadie como yo de verdad te debo gustar mucho para hacer eso dije haciendo que se vuelva a sonrojar no te confundas muchas personas se le dan oportunidades y siéntete alegre de que te haya tocado dijo mirando hacia otro lado. Bueno pero en un par de minutos o tal vez segundos chocaremos contra el suelo me puede explicar que matrioscas está pasando además de que me diste una oportunidad cierto cierto bien como tu vida fue normal aburrida y te moriste de la forma más estúpida por ir a toda velocidad sin ver a ningún lado decidí darte una segunda oportunidad para que puedas hacer tu vida nuevamente. Me estás diciendo que yo un culia que se murió por pendejo le estás dando la oportunidad de revivir en otro mundo mientras que banda de giles que pierden sus vidas salvando gentes ayudando al mundo y más giladas no son recompensados y solo van a la otra vida como si nada me huele a que de verdad te gustó mucho dije riendo mientras que me sentaba haciendo que esta se sorprenda se supone que nadie se podía mover mientras que estaban en este sitio. La diosa dejando de pensar en eso lo miro no es cuestión de que hayan salvado gente o no esto no es tu ayuda si te salvas las cosas no son así en verdad no vas al infierno por hacer cosas malvadas esas creencias que tienen los humanos de nosotros de verdad nos da risa pero no podemos cambiarlas ya están en sus cabezas y hasta religiones crearon y nosotros aunque podremos cambiar la historia de seguro unos cuantos se nos escaparían. Lo que te enviaré y hasta donde puedes crecer quiero ver tu límite ya que siento tanto poder en ti que es anormal bueno a mi me chupa tres pingo lo que vos quieras a menos que sea algo más íntimo le dije mirándola con una cara sonrisa haciendo que esta se ría lo siento pero en lo que si acertaron los humanos es que los ángeles si caemos por pecados y bueno la lujuria es un gran pecado y la verdad con solo hacer esto ya estoy cayendo. De la gracia de padre dijo mostrando sus alas que en sus puntas eran un poco negras eso te pasa por gila y andar intentando hacer tus juguetes a pobres humanos como yo dije acercándome a ella mientras que esta me miraba confundida la verdad me gustaría más si tus alas fueran más negras de verdad se verían muy buen en ti dije mientras la agarraba de la mano y la acercaban y haciendo que esta entienda lo que estaba pasando y se sonrojara mientras que se alejaba ya deja de molestarme vas a renacer en un humano o alguna otra raza espero y tengas suerte y nazcas en una donde tengan una gran fuerza espera que demonios como querrá bien ya se fue ahora solo hay que ver lo que va a hacer el chico bonito pensaba sonrojada espero y ninguna chica se le acerque suspirando sabía que eso no iba a pasar el chico que acaba de mandar a ese mundo era un completo mal nacido y aprovecharía cualquier oportunidad para que una chica se quede cerca de él en su vida fue así una chica se acercaba y después de decir un par de cosas bonitas ya las tenía en su cama en el nuevo mundo se podía ver como una mujer estaba en labor de parto mientras que estaba agarrando o mejor dicho estaba rompiéndole la mano a su esposo que estaba gritando como una niña haciendo que la esposa le apriete la mano más fuerte por el ruido que hacía con un crack de la mano del esposo al fin el bebé había salido haciendo que la madre pudiera respirar aliviada al fin de que no tenía que hacer más fuerza y no sentir tanto dolor como antes alto olor a pescado amigo te hubieras lavado la concha antes de que me hubieras sacado por allí escucharon una voz muy pequeña y aguda pero fue escuchada por todos haciendo que las cabezas giraron hacia el hombre que sostenía el bebé que lo miraba sorprendido que tanto me miran acaso nunca vieron a un bebé hablando pregunte haciendo que todos nieguen bueno me la chupa bo vieja pela la peta que tengo alta hambre le dije a la que era mi madre haciendo que esta me mire con algo de miedo pero no pudo decir nada cuando sentía que alguien estaba chupando su pecho y al ver era yo que estaba tomando de él a ver esta madre se supone que estoy en un nuevo mundo con raza socia no se que pinches razas serán pero en la que nací parece ser que son unos humanos normales bueno que se le va a hacer hubiera estado super cheto tener alas o algo por el estilo sabes lo nace que hubiera sido eso pensaba mientras que seguía tomando del pecho de mi madre bueno supongo que estaré un buen rato aquí como un pendejo sin poder moverme y que me tengan que calgar alta paja amigo porque me tuvo que hacer esto esa diosa gila porque no me envió con mi cuerpo de seguro me tardaría un año o como mínimo un par de meses para poder caminar pero igual alta paja que me están calgando a cada rato un mes después pero que puta madre pasas pensaba mientras que estaba empezando a caminar como si nada y mis padres que estaban allí me miraban y me sonreían después de una semana solo pensaron que su hijo nació como un prodigio uno que nacía una cada millones de años y al ver como este se paraba como si nada después de un mes les hacía pensar más que era un prodigio hasta el mismo siguiente rey le tardó 11 meses poder pararse después de haber nacido pero su hijo solo tardó un mes bravo hijo mío eres un verdadero prodigio si sigues así tal vez tú te conviertas en el próximo rey o tal vez el protector del árbol dijo mi padre mientras que lo miraba confundido protector de que madre pregunte confundido del árbol hijo el árbol sagrado que ha estado en el clan de las hadas el árbol que protege todo el bosque el que le da vida a todo digas mamadas no somos humanos normales como vamos a proteger a un árbol tan importante pregunte yo confundido humanos normales preguntaron mis padres confundidos mirándose hasta que se dieron cuenta desde que nació sus hijos no habían dejado libre a sus bellezas y estos sonriéndome miraron al fin iban poder sorprender a su hijo que siempre los sorprendía desde que nació no hubo ni un momento que ellos no estuvieran sorprendidos y al ver que al fin se iban a poder vengar de eso empezaron a alejarse que onda que les pinto ahora que quieren hacer pregunte haciendo que estos sonrían y de un momento a otro lo que parecían las ropas que siempre usaban como yo era alto no le di importancia a que vestían y ahora me di cuenta esas no eran rompas no jodeme amigo no me la creo dije sorprendido mientras que miraba como alas salían en las espaldas de mis padres que mamada están y da estas pinches alas no mames como mierda que son ustedes ahora por fin lo voy a poder decir sin que parezca gay dije riendo soy una mariposa a grite mientras corría para todos lados haciendo que mis padres serían estoy ido amigo no mames pensé que éramos humanos normales que madres cuando voy a tener mis alas también quiero esa madre quiero volar ya dije mientras que me intentaba tocar la espalda pero por mis bracitos regorbetes no podía hacer nada la madre como odio este pinche cuerpo pensaba espera hijo no te apures en algún momento te saldrán tus alas pero no ahora eres muy pequeño y la edad que casi todas las hadas obtienen sus alas son entre los 300 y los 600 años que tanto tiempo chúpame bien la pinga que te pensas que yo voy a esperar tanto tiempo déjate de joder yo quiero volar ya dije haciendo que mis padres serían o si hablas de volar de eso no te preocupes no hay necesidad de tener alas para volar desde pequeños podemos hacerlo las alas directamente nos dan un aumento de poder al alcanzar nuestra forma más pura y adulta no entiendo entonces como madres vuelo ya me estoy cansando de caminar con este cuerpo reconcho dije mientras que me agarraba la panza con las dos manos y mostraba toda la grasa que tenía parecía un cerdo de verdad jajaja no te apresures hijo primero tienes que aprender a usar la magia ya que si no terminarías volando hasta que tu magia se acabe sin poder controlar hacia donde vas dijo mi madre hablas de esta madre pregunte mientras que mostraba una llama negra en mi mano y empezaba a hacer figuras con ellas haciendo que los dos abrieron mucho la boca ya sabes controlar tu magia y que demonios es ese fuego negro preguntaron sorprendidos la verdad no tengo ni idea de cuando aprendí a hacer esta cosa y tampoco sé que es esta llama negra no tengo ni un año no me pregunten tantas cosas viste le dije con una cara de póker aunque en realidad sé bien que es este fuego negro lo leí en uno de esos mangas que vi una vez un tal amateur azul se llamaba pensaba mientras lo miraba bueno supongo que si ya sabes controlar tu magia no haría daño a nadie que te entrenamos desde ahora esperaríamos unos 50 o 60 años para empezar tu entrenamiento pero al ver esto no hay razón de esperar y esperemos que te conviertas en el guardián del árbol y así te conviertes en rey la verdad eso nos haría muy feliz dijo la madre con una sonrisa se ve muy feliz como le digo a esta gila que no me gustaría ser rey no me gusta estar anclado en un lugar protegiendo a la gente la verdad eso suena muy aburrido yo voy a viajar hasta la loma del culo si es que existen de a a re estúpido era se ponía a buscar la loma del culo menos 400 años después que onda mier y todo bien gloxinia como te va con tu nuevo puesto de rey haga pregunté yo mientras que me acercaba al pobre gloxinia que estaba protegiendo el árbol y la fuente de la vida que me miraba enojado maldito eres un maldito como te atreviste a denegar la petición del anterior rey de que te conviertas en el nuevo rey haga es la primera vez que pasa esto y tú te niegas acaso eres estúpido dijo gloxinia llorando ya que él tampoco quería ser reyada y bueno ya te había dicho hace 200 años que yo no quería ser reyada ni protector del arbolito solo quería ir por el mundo para verlo y pelear contra giles que se hagan los choros y bueno tú ya sabes te obligan a quedarte aquí o tu hermana tendría que proteger el árbol y bueno todos sabemos que tu hermana es lo más preciado para ti verdad dije riendo viendo el sufrimiento de gloxinia que se estaba tirando los pelos eres un verdadero maldito por favor acepta el puesto sabes que ya no puedes salir del puesto de reyada para hacer eso tienen que pasar mínimo 500 años para que puedas cambiar tu puesto a alguien más dije riendo eso te pasa por gil pero porque no aceptaste eres mucho más fuerte que yo y podrías proteger mejor el árbol y a todas las hadas dijo gloxinia ahora con curiosidad ya que siempre que peleaba contra mí perdía muy fácil ya te dije no quiero proteger a la gente quiero viajar por el pinche mundo que debe de estar lleno de giladas y a mí me gusta explorar los lugares ya tú sabes encontrar una huacha hay bien nace que preste las nalgas ya que acá son todas regila ni una se presta para una rapidita dije mientras que me rascaba la cabeza oye sabes que mi hermana siente algo por ti preguntó gloxinia mirándome serio ya que aunque yo era muy buen amigo mío él no le gustaba que su hermana sintiera algo por mí ya que no era una persona muy sana de la cabeza si los guachin pero no sé qué hacer con ella la verdad es tu hermana y no quiero que nuestra amistad se arruine por hacerle algo a tu hermana sabes le dije riendo ya que gloxinia era la única persona que me hablaba ya que todos los demás me tenían por mi poder y mi forma de ser bueno yo no puedo obligarla a que no te ame así que inténtalo con ella pero prométeme si ella acepta estar a tu lado la vas a proteger con tu vida dijo serio gloxinia ya que no quería que su hermana sufriera siento que algo va a salir mal de esta relación pensaba yo mientras que algo me decía que no iban a terminar bien las cosas para mí y que me refuya la verga fin parte 1 parte 2 comienza oye sabes que mi hermana siente algo por ti preguntó gloxinia mirándome serio ya que aunque yo era muy buen amigo mío él no le gustaba que su hermana sintiera algo por mí ya que no era una persona muy sana de la cabeza si los guachin pero no sé qué hacer con ella la verdad es tu hermana y no quiero que nuestra amistad se arruine por hacerle algo a tu hermana sabes le dije riendo ya que gloxinia era la única persona que me hablaba ya que todos los demás me tenían por mi poder y mi forma de ser bueno yo no puedo obligarla a que no te ame así que inténtalo con ella pero prométeme si ella acepta estar a tu lado la vas a proteger con tu vida dijo serio gloxinia ya que no quería que su hermana sufriera siento que algo va a salir mal de esta relación pensaba yo mientras que algo me decía que no iban a terminar bien las cosas para mí y que me refuya la verga después de estar sintiendo esa sensación deje de darle bolas y me fui donde estaba la hermana de gloxinia a dios mío como le digo o sea si quiero tener un par de rápidas hay con alguna de las hadas pero con ella es diferente de verdad no sé qué me pasa siempre cuando estoy cerca de ella pensaba yo mientras que caminaba sin mirar hacia dónde iba haciendo que me chocara con una pequeña cosa que dio un pequeño quejido de dolor voy ahora con quien mierda me choque de seguro va a salir corriendo como lo hacen todos pensaba yo mientras que miraba hacia abajo para ver con quien me había chocado mierda es jerea de pensé nervioso mientras que la ayudaba a levantar esto la perdón por chocarte estaba pensando en cosas y no estaba viendo dónde iba dije nervioso la puta madre loco no le puedo hablar como hablo con ella no sé qué me pasa pensaba jerea de mirando quien la había chocado se sonrojo y mirando hacia otro lado habló esto joaquín no te preocupes yo tampoco estaba viendo hacia dónde iba así que no te disculpes yo fui quien se chocó dios mío es tan tierna la puta madre pero no voy a hacer el princeso eso es de putos oye jerea de en verdad te estaba buscando a ti le dije haciendo que ella ahora me mire curiosa para qué me estarías buscando a mí acaso el gran joaquín necesita ayuda de alguien para hacer algo preguntó jerea de riendo pero no se esperó lo que iba a pasar después la agarre de la cintura mientras la traía hacia a mí mirándola a los ojos la verdad te estuve buscando para preguntarte si quieres salir conmigo le dije con mi cara sería mirándola a los ojos mientras que ésta le aparecía un sonrojo que aumentaba a cada segundo q que estás diciendo dijo jerea de a un rojo vivo que fue nuevo en el mundo mientras que no sabía qué hacer o decir solo dime quieres ser mi novia si o no pregunte mientras que la acercaba a más a mí no no hace falta ni que me lo preguntes si sabes que yo te amo dijo jerea de mientras que agarraba mi cuello con sus brazos y me besaba mientras que yo abría grande los ojos ya que no me esperaba eso pero después de ese pequeño shock la agarre con los dos brazos de la cintura y la pegue más a mi cuerpo haciendo que nuestro beso sea más profundo sin darnos cuenta como todos los que estaban allí nos estaban mirando sorprendidos ya que nadie esperaba que la hermana del rey se esté besando con el hombre que solo quería a las hadas para tener una noche de placer separándonos de nuestro beso mientras que un hilo de saliva estaba colgando de nuestras lenguas ya que aproveché y profundice más el beso haciendo que jerea de ese sonroje al terminar el beso te juro que te voy a proteger con mi vida dije mientras que la miraba a los ojos con una sonrisa mientras que la abrazaba y ésta me abrazaba a mí pero antes de que pudiéramos decir algo más se escuchó una gran explosión a lo lejos haciendo que todos se asusten y empiecen a volar asustados hacia sus hogares para esconderse por si las dudas era un ataque de algún demonio ya que se decía que la guerra estaba a punto de empezar por culpa de los demonios y los ángeles que se querían exterminar el uno al otro la concha de su madre así que de verdad estaban por empezar una guerra estos estúpidos dije yo mirando hacia arriba viendo a lo lejos con mi visión mejorada como ángeles y demonios pelean entre sí mientras que jerea de estaba asustada ya que ella no era una peleadora ve a esconderte dije sin mirarla haciendo que ella me mire con miedo por favor no vayas de verdad no es cosa de nosotros esta guerra son entre esos dos clanes dijo jerea de suplicando para que no la dejara sola lo siento jerea de pero están cerca del bosque si ellos llegan hasta aquí empezarán a destruir todo dije sin mirarla puta madre no llores pensé yo al no ver la cara de jerea de pero sabía que estaba llorando prométeme que volverás dijo mientras que me agarraba la mano pasamos muchos años juntos como amigos y siempre volvía de mis viajes y solo era para estar contigo así que ahora que eres mía no te dejaré y volveré más rápido que antes dije girando mientras que la agarraba del cuello y la traía hacia mí haciendo que esta se sorprenda por el arrebato tan repentino pero esta empezó a besarme como yo la besaba a ella y después de unos segundos la dejé escondete jerea de volveré lo más rápido posible dije mientras que hacía aparecer mis alas que eran las más hermosas y más grandes del clan ya que mi poder supera a todos empezando a flotar desaparecí de la visión de jerea de rompiendo la barrera del sonido haciendo un estruendo que se escuchó a lo lejos por favor vuelve pronto pensó jerea de mientras que se iba volando a esconderse tardaste un poco en llegar acaso ocurrió algo en el bosque dijo gloxinia mientras que volaba y de la nada aparecía a su lado con una sonrisa tu hermana es lo que pasó no me dejaba ir dije mientras me reía ya que gloxinia hizo una cara de cuidas a mi hermano te mato bien vamos rápido antes de que se acerquen más al bosque le dije mientras que aumentaba la velocidad y gloxinia iba detrás mío al fin la puta madre por fin de tantos años voy a poder romperle el culo a un par de giles estuve esperando mucho para este momento y de verdad me sorprende que aún recuerde todo lo de mi vida pasada ya que ahora estoy recordando de haber visto a gloxinia en algún lado y recordé que lo vi en un libro llamado nanatsu no taisei pero bueno eso no importaba lo que importaba era que se iba a cagar cogiendo a unos putos demonios del culo y a unos ángeles quiles después de unos segundo yendo a una velocidad que gloxinia pudiera seguir llegamos al campo de batalla y vi con diversión como los ángeles y demonios estaban partiéndose toda la madre amigo esto sí que es otra onda aia aia vamos gloxinia a partir jetas huacho le dije con cara de locura mientras iba por lanzarme contra todos los que me encontrara espera coaquín dijo gloxinia haciendo que casi caiga hacia abajo la puta madre porque me frenas dije mientras que lo miraba enojado no podemos atacar a los ángeles a tu mamá no podemos atacar porque está más muerta que estos putos que voy a reventar ahora le respondí haciendo que gloxinia ponga una cara de póker lo digo porque hice un trato con los ángeles para poder parar a los demonios ya que estos quieren controlar todo el mundo y ser la raza que esté al mando de todo y los ángeles solo quieren que todos vivan felices sin problemas pito van a querer esos ángeles putos qué pasa si no te hago caso y mato a todos pregunte con una sonrisa van a atacar a todas las hadas que vean a la vista y no van a dudar en atacar el voz que dijo gloxinia aún con su cara de póker thsss ángeles putos se les re agüita el culo dije mientras que miraba hacia la batalla está bien no voy a atacar a los ángeles solo porque me preocupa que le hagan algo ajerea de dije mientras que liberaba mi poder y me iba contra todo demonio que encontraba en la batalla estaban cinco de los diez mandamientos y dos de los cuatro arcángeles peleando entre ellos lanzado sus ataques más fuertes entre ellos para poder asesinar a los otros los arcángeles estaban viendo como sus miembros cada vez se reducen más e iban perdiendo terreno maldición tarniel donde están los refuerzos que dijo aludo si él que iban a venir aquí dijo sariel que estaba perdiendo cada vez más poder no entendía cómo era que estos inmundos demonios estaban peleando a la par contra ellos cuando hace unas semanas en su última batalla eran muy superiores a ellos ludo si él dijo que si peleábamos por aquí iban a venir refuerzos pero no sé por qué no viene nadie dijo tarniel mientras esquivaba un corte de una lanza aquí llegó bart escucharon un grito y de la nada la mitad de todos los demonios que estaban exterminando a los ángeles fueron eliminados de un borrón de colores mientras que una lanza gigante de color dorado atravesaba y destruía a la otra mitad de los demonios que eso fue todo yo esperaba más de los putos demonios del culo que se hace llamar la raza más poderosa dije riendo mientras que me limpiaba la sangre que había caído sobre mí unas hadas unas malditas hadas son nuestros refuerzos pregunto sariel con enojo ya que se esperaba una cosa más poderosa que unas hadas de que te pinto enano no te hagas el atrevido que si no fuera porque somos aliados te hubiera reventado la cabeza de un pijazo le dije al pequeño que se hacía el gato como te atreves a hablarme así a mí a uno de los cuatro arcángeles dijo sariel enojado que cierres el culo pendejo le dije mientras que le daba un golpe que lo mandó a volar qué madres es esto pregunte yo mirando mi mano como tenía raspones por todos lados qué imposible cómo hiciste para pasar mi defensa perfecta pregunto sariel mientras que se curaba el golpe cuál defensa perfecta si fuera perfecta un simple golpe no te hubiera dañado enano le dije mientras que miraba a los demonios bien déjenme a estos muertos de hambre a mí dije mientras que estiraba los brazos y desapareciendo de la visión de todos ya tenía mi puño atravesando al sujeto de la armadura roja glans escucharon gritos sorprendidos quién te crees que eres para tocarme y hacerme daño maldita hada dijo galán mientras levantaba su lanza listo para atravesarme cabún dije mientras una explosión de adentro de galán aparecía haciendo que éste saliera volando a una gran velocidad mientras que se perdía de vista o ese sí que fue un buen lanzamiento dije mientras miraba cómo se iba cada vez más lejos galán bien el siguiente serás tú señalando a una masa viscosa que tenía múltiples caras inténtalos y jueves dijo la masa riendo sabiendo que no iba a poder hacer nada contra él pero para sorpresa de todos una patada le quebró una de sus máscaras y lo lanzó contra un gigante de seis brazos haciendo que salgan volando unos metros hacia atrás girando estaba listo para darle un golpe a la cabeza a alguien que se había posicionado detrás de mí pero frené de golpe al ver que era una chica linda uy un poco más y te golpeo linda no espera yo estoy con jereade no tengo que hacer estas cosas ya pensaba y de la nada empecé a recibir golpes que no esperaba ya que estaba concentrado en jereade menos 1 2 3 4 5 6 7 y ya me canse de contar vamos directo al final 154 golpes quien demonios es ese sujeto dijo un demonio con un bigote viendo que alguien había superado los 100 golpes oye ya terminaste ahora es mi turno dije mientras que le daba una patada giratoria que le rompió la nariz y le arrancó la cabeza haciendo que todos abran la boca en grande ya que derriera la que tenía el cuerpo más fuerte después de meliodas y que pudieran arrancarle la cabeza tan fácil eso quería decir que este sujeto era peligroso muy peligroso monstead cuidado escuchó un grito a lo lejos pero era demasiado tarde lo habían cortado por la mitad mientras que un gran chorro de sangre salía de él ya sé que esto no va a ser fácil ya que tienen banda de corazones pero todos rotos por su crush jajajaja ok no bacho estos putos demonios no se mueren más y con tantos corazones me dan alta paja destruirlos a todos uno por uno así que voy a hacer mierda a todos dije mientras hacía aparecer mi lanza que era en pocas palabras una puta lanza gigante que hizo asustar a todos hasta a gloximia que nunca vio mi lanza ya que nunca la necesite pero ahora que la libere un gran poder se hizo sentir por todos lados meliodas que estaba en el infierno hablando con su padre sobre la próxima pelea que iban tener contra los ángeles sintió un poder que supera al suyo por mucho y su padre al parecer también lo había sentido ya que se paró de golpe que demonios es ese poder de donde viene está casi a la par del mío dijo haciendo que meliodas abra grande sus ojos ya que alguien que estuviera cerca del poder de su padre significaba que iba a ser un gran peligro para todos meliodas ve a ver que es ese poder que apareció de la nada al parecer está con los demás mandamientos dijo haciendo que meliodas se ponga serio ya que estaban peleando contra esa cosa y eso significaba que estaban en peligro enseguida padre iré para ver qué pasa y si es necesario eliminar la persona o la cosa que libere ese poder dijo mientras que desaparecía y su padre miraba hacia arriba quien demonios tiene ese poder esa mayor al mío pero mi hijo no tiene que saber eso pensaba el rey demonio con miedo bien ahora mueran inmundos demonios del culo grite mientras que lanzaba mi lanza contra los cinco demonios pero antes de que ésta llegara la frene de golpe al ver como una chica de pelo plateado con alas de ángel se ponía al frente de ella puta madre que haces acaso estás loca pregunte pero después la mire mejor además de loca estás re buena que onda todo bien como te llames dije acercándome mientras que hacía desaparecer mi lanza haciendo que la ángel se sonroje al ver cómo se acercaba tanto a ella saque se dijo gloxinia golpeándome haciéndome para atrás oye qué te pasa idiota acaso quieres pelear acuérdate que estás con mi hermana maldito estúpido dijo enojado mientras que miraba a elizabeth hola elizabeth dijo gloxinia con una sonrisa al ver al ángel que había hecho que el corazón del próximo rey demonio se ablandará y ahora esté con ellos así que te llamas elizabeth linda me llamo joaquín es un gusto en conocerte y dime cuántos años tienes bueno no importa con ese cuerpazo no creo que alguien pregunte por tu edad ya quédate quieto joaquín tienes a mi hermana dijiste que no ibas a hacer esto si ella te aceptara dijo gloxinia agarrándome de los pelos mientras que me llevaba lejos haciendo que a todos le caiga una gota sin darse cuenta como los demonios empezaban a escapar del miedo o vamos gloxinia hace mucho que no tengo un rapidín con una linda piba déjame con esta a ver si pinta algo entre nosotros y capaz y podemos ser felices los cuatro yo con tu hermana y esta hermosura y tú tú te quedas solo por joto le dije haciendo que este me vuelva a golpear la concha tuya deja de golpearme acaso que eres que nos caguemos a piñas o que onda le dije mientras que lo agarraba del cuello y lo lanzaba lejos bueno como te decía linda no quieres tener un rapidín conmigo le dije a elizabeth que me miro nerviosa lo siento pero ya tengo a alguien en mi corazón y no quiero traicionar lo dijo la peli plata haciendo que una nube aparezca en mi cabeza ta madre nada me sale bien dije llorando elizabeth sama que hace aquí no estaba con ludos y el pregunto tarmiel con curiosidad sentí como había un poder que estaba destruyendo a los demonios y vine a ver cuando llegué vi una lanza gigante y la dirección que estaba la lanza era hacia los mandamientos así que me puse en medio ya que no quería verlos morir yo sé que ellos se pueden salvar dijo haciendo que yo la mire y parpadee un par de veces vota mal del coco o que te pinta piba son demonios no tienen salvación la única que podrían tener sería que los eliminen de este mundo de verdad te lo digo son altos giles estos demonios cuando elizabeth estaba por decir algo la frente de golpe sienten eso pregunto yo mirando hacia una dirección que pasa pregunto elizabeth sin poder sentir nada otra pelea y los sujetos que están allí tienen el mismo nivel que los que estaba violando hace un rato aquí los demás mandamientos dijo sari el chasquendo su lengua ya que no tenía tanta energía para poder seguir peleando déjenmelo a mí los voy a violar un rato dije listo para desaparecer del lugar con mi velocidad elizabeth me frenó por favor joaquín san no los mate yo sé que tiene salvación se lo pido por favor dijo haciendo que suspire está bien pero después no me metas en líos a mí dije mientras que me iba time skip 100 años después dale guacho ya me canse de matar tantos demonios la puta madre no puedo ni ver a jerea de estoy todos los días matando a demonios no me dejan ni un minuto para ir al bosque no entiendo cómo es que salen tantos si destruyo a todos acaso la puta madre esto era una puta distracción como no me di cuenta 100 años peleando contra putos demonios de nivel bajo salvando a las aldeas y los demás peleando contra los mandamientos dije mientras chasqueaba mi lengua al darme cuenta que sólo me querían tener lejos de la pelea voy también yo como soy tan pelotudo de no darme cuenta todo por querer matar a todos soy resala mi amigo pensé mientras que empezaba a sentir todo a mi alrededor y note como estaba gloxinia peleando contra un sujeto de los 10 mandamientos y sentía como 15 personas estaba llegando hacia mi posición que demonios este poder es gigante esta esta va a ser la mejor pelea que voy a tener dije con risa malvada mientras que iba hacia los demonios que venían contra mí fin parte 2 parte 3 comienza cuando elizabeth estaba por decir algo la frente de golpe sienten eso pregunto yo mirando hacia una dirección qué pasa pregunto elizabeth sin poder sentir nada otra pelea y los sujetos que están allí tienen el mismo nivel que los que estaba violando hace un rato aquí los demás mandamientos dijo sari el chasquendo su lengua ya que no tenía tanta energía para poder seguir peleando déjenmelo a mí los voy a violar un rato dije listo para desaparecer del lugar con mi velocidad elizabeth me frenó por favor joaquin san no los mate yo sé que tiene salvación se lo pido por favor dijo haciendo que suspire está bien pero después no me metas en líos a mí dije mientras que me iba time skip 100 años después dale guacho ya me canse de matar tantos demonios la puta madre no puedo ni ver a jeread estoy todos los días matando a demonios no me dejan ni un minuto para ir al bosque no entiendo cómo es que salen tanto si destruyo a todos acaso la puta madre esto era una puta distracción como no me di cuenta 100 años peleando contra putos demonios de nivel bajo salvando a las aldeas y los demás peleando contra los mandamientos dije mientras chasqueaba mi lengua al darme cuenta que sólo me querían tener lejos de la pelea voy también yo como soy tan pelotudo de no darme cuenta todo por querer matar a todos soy rezala mi amigo pensé mientras que empezaba a sentir todo a mi alrededor y noté como estaba gloxinia peleando contra un sujeto de los 10 mandamientos y sentía como 15 personas estaba llegando hacia mi posición que demonios este poder es gigante esta esta va a ser la mejor pelea que voy a tener dije con risa malvada mientras que iba hacia los demonios que venían contra mí estaba volando a toda la velocidad que daba mientras que los mandamientos me seguían de atrás gritando que me detengan pito me voy a detener es ahora o nunca la mejor pelea de mi vida gritaba con felicidad mientras que aumentaba la velocidad después de estar unos minutos volando por fin nos cruzamos de frente contra las personas que venían hacia la pelea que tenía contra los inútiles de los mandamientos guau que sujeto más enorme pensé mientras que miraba a un hombre de color negro con unas barbas gigantes y una espada muy extraña la puta madre es el más fuerte de acá no puedo esperar para romperle un par de dientes a este culia pensaba mientras que empezaba a reír en voz alta mientras que todos me miraban raro así que tú eres el maldito que nos está deteniendo para que no podamos llegar a conseguir la gloria sobre todos los clanes dijo el sujeto enorme no me importa tu bla bla dime tu nombres y nos empezamos a cagar a piñas guacho dale dije con entusiasmo el hombre se enojó al escuchar esto y hablo yo soy el rey demonio y ya estoy cansado de ti así que te asesinaré pero antes quiero proponerte algo dijo el rey haciendo que yo lo mire confundido que me quieres proponer no tienes nada para mí dije con cara aburrida que te parece en convertirte en uno de los 10 mandamientos y haciéndote parte del clan de los demonios te daré una bendición muy poderosa que combinada con la sangre demoníaca y el mandamiento te hará mucho más poderoso de lo que ya eres dijo el rey si este sujeto se une al clan de los demonios puedo conseguir vencer a la estúpida esa y podré gobernar sobre todos cuando tome su cuerpo pensaba con alegría y más fue esa alegría cuando vio como empecé a pensar alto allí una nueva voz apareció de la nada haciendo que todos se giren para ver como una luz aparecía y se podía ver a los arcángeles junto a la deidad suprema que estaba mirando al rey demonio con odio pero pasaron de este y miraron directo hacia mí siéntete honrado hada eres el primero que podrá tener esta gran alegría de poder ser bendecido por nuestra madre la deidad suprema dijo uno de los arcángeles haciendo que una de mis cejas tiemble como dijo uno de mis hijos rechaza la oferta que te dio el sujeto este y acepta la mía te podrás convertir en un arcángel y podrás tener una bendición muy poderosa y tu poder incrementará más que con esos sucios demonios dijo la deidad con una voz tierna para tener más confianza bueno la concha de su tía ya me tienen los huevos por el piso diciendo bendición por aquí que soy un afortunado porque dos imbéciles no se quieren entre ellos y solo están haciendo esta guerra estúpida dije mientras que hacía aparecer mi lanza y mi poder empezó a liberarse poco a poco me tienen todos cansados quiero volver a mi lugar con mi chica ella me debe estar esperando y ustedes están todos los días molestando peleando entre ustedes y estoy cansado me tienen harto hijos de su reputa madre grite mientras que todo mi poder se liberó de golpe haciendo que todos se asusten juntos al rey demonio y la deidad suprema ya que el poder que habían sentido hace años no era de esa intensidad no necesito bendiciones de estúpidos ángeles o demonios son muy inferiores a mí los que deben de estar honrados son ustedes porque están a punto de morir en mis manos ahora que están frente a mí puedo detener todo esto de una vez grite mientras lanzaba mi lanza contra los demonios que estaban más cerca haciéndolos desaparecer la pelea duró horas después días hasta que llego a su fin dos semanas después las pocas personas que estaban viendo la pelea a lo lejos estaban impactados los seres más poderosos de este lugar estaban siendo apaleados por una hada pero parecía que la pelea ya estaba llegando a su fin ya que el rey demonio estaba tirado en el suelo sin un brazo y con parte de su estómago cortado y sus dos piernas estaban casi cortadas de sus piernas la deidad suprema estaba de rodillas sin sus alas mientras que la aura que cubría su cara había desaparecido haciendo que se vea su rostro que no era tan hermoso como todos pensaban una de sus piernas faltante estaba tirada unos cuantos metros a lo lejos ya muerta parece que esto por fin se acabó hasta aquí llegó esta guerra y hasta aquí llegaron ustedes dije mientras que con mi lanza caminaba hacia ellos con dificultad pero podía caminar mientras que un ojo me faltaba y tenía cortes por todo mi cuerpo pero nada que no se pueda recuperar solo su ojo tendría que pedirle a gloxinia que lo ayude con eso ya que su lanza puede regenerar partes de cuerpos levantando mi lanza empecé a acumular poder para matar a los dos seres si aquí se termina esta pelea pero no para nosotros dijeron ambos mientras que levantaban sus manos como podía y un poder inmenso que superaba al por poco aparecía entre ellos y ahora debilitado no tenía el poder para detener esa cosa de dónde mierda sacaron tanto poder hijos de puta viendo que tal vez podríamos estar en esta situación decidimos que esos 100 años que estuviste peleando contra los mandamientos íbamos a acumular poder para poder sellarte y ahora desaparece gritaron ambos mientras que lanzaba el poder hijos de mi puta grite pero me voy a llevar a uno al infierno grite mientras lanzaba mi lanza y atravesaba la cabeza de la deidad suprema mientras que seguía su camino hacia el corazón del rey demonio pero este se movió lo suficiente para que se clavara en su hombro parece que no voy a poder volver a casa gereade te amo mucho gereade y lo siento mucho gloxinia parece que no pude cumplir dije mientras que una lágrima salía de mi único ojo si el poder chocaba contra mí después de que la bola de poder chocara contra mí se podía ver como dónde estaba yo antes había aparecido algo a lo que se parecía un altar mientras que arriba de éste se podía ver como había dos alas de mariposa y en el medio había una forma humana pero ésta en vez de sobresalir como las alas estaba metido hacia adentro haciéndolo como si fuera un recipiente parece que si funcionó el sello pensaba el rey feliz pero esta maldita va a volver después de unos cuantos años pensaba al ver como el cuerpo de la deidad suprema desaparecía bien tengo que ir al purgatorio pensaba mientras que sentía como su poder decaía cada vez más espero y estos inútiles puedan hacer algo con estos arcángeles pensaba mientras que desaparecía lastima que las cosas no pasaron como él quería la guerra siguió un par de años más hasta que llegaron al momento donde estaba la deidad suprema debilitada y el rey demonio debilitado frente a sus hijos vamos a hacer esto rápido e irnos no vamos a aguantar mucho en este lugar dijo el rey dominio sintiendo como su poder empezaba a decaer nuevamente si dijo la deidad suprema al sentir como desaparecía de vuelta por tu traición y haberte aleado con los ángeles y enamorarte de una de ellas tu maldición será no poder morir dijo el rey demonio lo siento hija pero tu corazón está corrompido por los demonios tengo que hacer esto dijo la deidad suprema levantando la mano junto al rey demonio por tus actos tu maldición va a ser la reencarnación eterna cada vez que mueras revivirás sin tus recuerdos y cada vez que recuperes todos tus recuerdos morirás tres días después de esto frente a la persona que masamas dijo mirando con asco a meliodas no lo permitiremos gritaron los dos lanzándose contra sus padres pero ya era tarde time skip 3000 años se podía ver a un sujeto de ropas apretadas alto y de pelo blanco que estaba caminando mientras que tomaba un poco de vino que le quedaba mientras que caminaba everio el sujeto se dirigía hacia el bosque de las hadas con una sola misión poder obtener ese rico vino que hay en la cima o fuente como le digan él solo quería tomar un poco para probar su sabor antes de que pudiera dar un paso más el suelo debajo del él se quebró y este mirando hacia abajo grito como una mena el chico cerró los ojos mientras que sentía como no pasaba nada y al abrir los ojos notó como había una cueva y solo había caído un par de centímetros casi un metro y mirando para todos lados se rió al no ser visto por nadie a maldición qué susto me di dijo riendo o parece que algo brilla al final de esta cueva dijo el sujeto con brillos en sus ojos tal vez algún tesoro que él pueda robar y hacerse rico para comprar mucha cerveza y vino si jajaja se reía el sujeto mientras empezaba a caminar después de estar caminando lo que le parecieron minutos si no está mal llegó al final de la cueva y se sorprendió mucho al ver cómo había un pequeño río que cruzaba de punta a punta y en medio había un círculo donde se acumulaba toda el agua y una pequeña iscrita se posaba en medio de todo donde había lo que parecía un altar algo raro pero este curioso por el lugar se acercó a él y viendo que había monedas de oro collares anillos y hasta un lingote de oro podía ver allí se sacó la ropa rápido y tirándose al agua empezó a nadar hacia la isla con alegría llegando a la pequeña isla empezó a ver todo lo que había y ver de qué época eran las monedas ya que desde hace uno pocos cientos de años las monedas empezaron a tener fecha de cuando fueron creadas bueno en realidad hace unos cuantos cientos de años empezaron a usar los años ahora mismo estaban en 825 agarrando la primera moneda que viola flotó un poco ya que estaba lleno de polvo y quedó en shock año 2 y empezando a ver todas las monedas que había se sorprendió mucho ya que algunas mi año tenían lo que quería decir que era mucho antes de que se empezara a usar los años para marcar las cosas estas monedas valen mucho dinero y estos collares si son de la misma época también deben valer mucho si soy rico gritaba de felicidad mientras que abrazaba todo el oro el chico dejando de tontear con sus nuevas riquezas empezó a acercarse hacia el altar que tenía flores que por alguna razón parecía que estaba cuidando el lugar y entrando se sorprendió al ver que no había nada adentro estaba todo limpio ni un poco de polvo maldición espero que no haya nadie aquí protegiendo el lugar capaz y me termine sacando por intentar robar pero bueno dijo mientras que acercaba al cilindro que estaba en el medio leyendo lo que decía un pequeño cartel que era de madera al parecer no estaba en conjunto con todo lo que había en este lugar sino que lo pusieron después de crear este lugar aquí el dios de las hadas el señor que pudo derrotar a los seres más poderosos del mundo el único que le hizo frente al rey demonio y la deidad suprema dándoles pelea hasta el día de su muerte hey hey espera no me digas que estoy en la tumba de un dios decía van tragando fuerte al pensar que iba a robar la tumba de un dios la verdad eso si le hizo tener miedo siguió leyendo pero sólo decía que lo alabaran y dejaran ofrenda para tener buena suerte en su vida alabar al dios de las hadas van trago fuerte y mirando hacia atrás a todo el oro brillaba mucho pero la verdad a él no le gustaría que algo le pasara por robarle a un dios así que haciendo una reverencia tiró una moneda al montón de oro y cerrando los ojos pidió que en su vida le vaya bien desde ahora ya que hasta el momento había sido una verdadera mierda espero que sea verdad dijo mientras que empezaba a nadar de vuelta hacia la salida después de unos días el peli blanco había llegado al fin al bosque de las hadas y se había sorprendido del lugar de verdad era hermoso y podía ver en el medio de todo el bosque un árbol inmenso que le hizo sonreír allí estaba la copa de vino esa después de estar unos minutos corriendo al fin llegó el árbol y empezó a subirlo con felicidad mientras que contaba después de otros minutos más al fin llegó a la cima y vio con felicidad como estaba la copa de vino en lo que parecía más vino qué bien aquí está dijo mientras que entraba pero se frenó al ver a una pequeña niña allí quién eres tú y qué haces aquí pregunto mientras que se acercaba más la chica rubia sin decir nada levantó su palima y lo mandó a volar haciendo que este grite pero después de un rato este volvió a subir oye por qué hiciste eso grito pero fue mandado a volar esto pasó unas cuantas veces más haciendo que la chica se frustre como haces para sobrevivir tantas veces a una caída tan alta grito la chica enojada a no se a veces caía sobre ramas de árbol que me frenaban y también caía sobre cosas suaves creo que eran hongo gigantes dijo haciendo que esta lo mire porque el bosque te protegería pregunto enojada quién eres tu primero dijo enojado yo soy la guardiana de la fuente de la juventud y no puedo permitir que tomes de ella y quien dice que no puedo yo lo digo te voy a detener a toda costa dijo sería bien vamos a ver si puedes hacerlo dijo sacando unos chacos mientras que empezaba a girar los estos se pusieron de un color violeta y lanzándolo contra la rubia esta estaba sorprendió al ver cómo éste tenía la copa en su mano bien saludo dijo el chico mientras que estaba listo para tomarlo no gritó la chica mientras que las ramas del árbol lo frenaban en su lugar haciendo que éste se quede a nada de tomar la copa no puedes tomarla si lo haces el bosque se marchitará ya que la fuente es la que hace que el bosque tenga vida dijo sacándole la copa y volverla a poner en el lugar que estaba está bien no la tomaré dijo haciendo que esta lo mire sorprendido pero no le creyó así que empezó a leer sus recuerdos maldición que perdida de tiempo de verdad me hubiera gustado poder probar un poco pero que se le va a hacer pensaba mientras que estaba listo para irse antes de que la chica dejara de leerle la mente escuchó que se puso a pensar otra vez maldición supongo que era una mentira esa tumba no tuve suerte en nada tal vez tenga que ir a recuperar mi moneda y también a llevarme un poco de todo ese oro ya que no me ayudó en nada ese maldito supuesto diosada dijo algo enojado haciendo que la chica abra los ojos oye como te llamas pregunto la chica soy van porque van donde está la tumba que estabas diciendo van parpadeo un par de veces y la miro con una cara confundida como es que sabes que estaba pensando en eso es que yo puedo leer la mente de los demás soy el aine la protectora de todo este bosque sobre la tumba la encontré a un par de kilómetros de aquí cuando estaba viniendo hacia aquí me caí por casualidad sobre ella dijo haciendo que el aine le brille en los ojos guíame hacia ese lugar dijo haciendo que van levantar a sus hombros confundido pero las llevo hacia ese lugar crea de grito el aine mientras que esperaba y una chica con una ropa que parecía una flor y un sombrero que le tapaba el ojo aparecía que desea el aine sama preguntó jereade cuida el árbol por mí unos minutos o tal vez una hora voy a ir a un lugar dijo haciendo que la chica la mire está bien el aine sama cuídese bien después de salir del bosque de las hadas estuvieron unos minutos caminando o bueno van estuvo caminando ya que el aine podía volar así que no hacía mucho esfuerzo después de estar caminando por 7 o tal vez 9 kilómetros habían llegado al lugar y van se tiró hacia un agujero y el aine lo siguió entrando a un pasadizo llegando a un lugar parecido a la fuente del árbol pero sólo que más lindo y con agua junto a mucho oro en medio bien aquí es el lugar la tumba está en medio dijo van listo para sacarse la ropa para cruzar pero se sorprendió cuando fue agarrado de sus brazos y empezó a volar llegando en un instante al centro de la isla entrando hacia el altar el aine vio asombrada como era el lugar que sus antepasados llamaban la tumba del verdadero dios vaya hace muchos años que no me visitaba una hada y parece que trajo compañía de un humanos que interesante escucharon una voz que salía de todas partes fin parte 3 parte 4 comienza oye cómo te llamas preguntó la chica soy van porque van donde está la tumba que estabas diciendo van parpadeo un par de veces y la miro con una cara confundida cómo es que sabes que estaba pensando en eso es que yo puedo leer la mente de los demás soy el aine la protectora de todo este bosque sobre la tumba la encontré a un par de kilómetros de aquí cuando estaba viniendo hacia aquí me caí por casualidad sobre ella dijo haciendo que el aine le brillen los ojos guíame hacia ese lugar dijo haciendo que van levantar sus hombros confundido pero las llevo hacia ese lugar crea de grito el aine mientras que esperaba y una chica con una ropa que parecía una flor y un sombrero que le tapaba el ojo aparecía que desea el aine sama preguntó crea de cuida el árbol por mí unos minutos o tal vez una hora voy a ir a un lugar dijo haciendo que la chica la mire está bien el aine sama cuídese bien después de salir del bosque de las hadas estuvieron unos minutos caminando bueno van estuvo caminando ya que el aine podía volar así que no hacía mucho esfuerzo después de estar caminando por siete o tal vez nueve kilómetros habían llegado al lugar y van se tiró hacia un agujero y el aine lo siguió entrando a un pasadizo llegando a un lugar parecido a la fuente del árbol pero sólo que más lindo y con agua junto a mucho oro en medio bien aquí es el lugar la tumba está en medio dijo van listo para sacarse la ropa para cruzar pero se sorprendió cuando fue agarrado de sus brazos y empezó a volar llegando en un instante al centro de la isla entrando hacia el altar el aine vio asombrada como era el lugar que sus antepasados llamaban la tumba del verdadero dios vaya hace muchos años que no me visitaba una hada y parece que trajo compañía de un humanos que interesante escucharon una voz que salía de todas partes van se puso en guardia mirando hacia todos lados mientras que el aine brillos empezaron a salir de su cuerpo al escuchar la voz de alguien que no está allí lo que quiere decir una sola cosa el dios de las hadas está aquí aún esperando por ellos por sus herederos bueno bueno vamos a ver qué onda dije mientras que le levantaba el vestido al aine que se quedó de piedra al sentir como todo el aire entraba por allí abajo vaya no lleva nada jajaja como se esperaba de la guardiana del árbol siempre libre dije mientras que le daba un pequeño golpe en el trasero haciéndote de un pequeño grito pero qué cree que está haciendo pregunto el aine mientras que se tapaba sus partes de abajo al saber que le descubrieron que no usaba ropa interior no mucho solo viendo que tenía una chica tan linda como tú allí abajo y la verdad me esperaba que no tuvieras nada dije riendo y tú dije mirando al humano estoy sorprendido de que siendo un humano tengas una alma tan pura dije haciendo que el aine se sorprenda como sabía el que era un ladro se suponía que estaba muerto no ganó aquí sama por favor guíeme con sus enseñanzas ya sé que su tiempo de vida en este mundo se acabó hace muchos años pero por favor necesito su ayuda con mi fuerza actual sé que no podré proteger el árbol y mi hermano que tendría que ser el protector se fue sin decir nada así que necesito fuerza para proteger mi hogar así que por favor ayúdeme jade cualquier cosa para conseguir su ayuda cualquier cosa le dije mientras movía mis cejas rápidamente haciendo sonrojar a el aine si cualquier cosa dijo no te preocupes el aine él es un espíritu no está vivo no te puede hacer nada pensaba está un poco asustada ya que en los libros donde aparecía su dios siempre decía que era un pervertido bien entonces necesito que pongan de su sangre aquí dije mientras señalaba donde se suponía que era la tumba de él y había un pilar con la forma de una hada el aine y van se confundieron espera porque tengo que poner de mi sangre allí pregunto van confundido yo no te pedí de entrenarme ella fue dijo aburrido no importa quién fue necesito la sangre de un humano y una gran cantidad de la sangre de una hada virgen dije haciendo que el aine se sonroje sabiendo que ella era virgen van chasqueando su lengua miro a el aine está bien te ayudaré pero después quiero algo a cambio de esto dijo enojado oye cómo se te ocurre pedirle cosa a una dama y más si esta es una hermosura como ella dije dándole un golpe haciendo que éste caiga en el río no te preocupes por tu cooperación te podrás llevar todo lo que hay en este lugar dije haciendo que a van le brillaran los ojos y antes de que alguien dijera algo este ya había puesto su sangre en medio de las dos alas donde estaba la figura de una persona él suponía que tendría que ponerla allí bien linda el aine necesito que pongas una gran cantidad de tu sangre en las dos alas no te preocupes vas a estar bien dije mientras que le acariciaba la cabeza haciendo que ésta se sonroje y cortándose un poco con su magia de viento empezó a echar sangre en las alas hasta que éstas estaban llenas vaya la sangre de una hada y de un humano son diferentes sorprendente dijo van viendo la sangre no son diferentes solo que la de ella es la sangre de una hada virgen y pura una de las cosas más especiales del mundo dije haciendo sorprender a van tan así pregunto van sorprendido claro se podría vender bien su sangre dije haciendo que van mire y el aine con malicia haciendo que ésta se asuste antes de que ésta pudiera decir algo sintió como todas sus fuerzas y su magia desaparecían como si nada y ésta caía al suelo inconsciente bien parece que ya empezó por favor van lleva el aine de vuelta al árbol de las hadas yo voy a tardar un toque en poder terminar de hacer lo que necesito con su sangre dije mientras desaparecía no sé qué pasa aquí pero creo que me gusta me están dando mucho dinero antiguo solo por dar un poco de sangre esto es lo mejor que me pasó en la vida dijo van mientras que sonreía agarrando el aine como un saco de papas y se la llevaba al bosque de las hadas el aine se había despertado de golpe mirando hacia todos lados y vio confundida que estaba en el árbol de las hadas nuevamente parece que todo fue un simple sueño decía con voz triste al entender que ella nunca podría conocer al primer dios hada y el primer hada de verdad quería conocerlo leí muchos libros sobre el como lucho contra el rey demonio y la deidad suprema de cómo ayudaba a todas las hadas también que era un súper pervertido pero un súper pervertido que era tan amable y tierno con todos los que eran su familia todos los supervivientes de las hadas decían que él era el primer hada que peleó por ellos contra los demonios y los ángeles que querían destruirlos por el poder que una hada podía conseguir ya que éste era superior a los seres más poderosos supuestamente las historias decían que hasta la misma deidad suprema junto al rey demonio tuvieron que pelear juntos para poder derrotarlo pero sin antes salir muy mal heridos y hasta asesinar a la deidad suprema pero como son deidades sólo desapareció hacia su reino y ella creía eso si él era una deidad entonces él debe estar en el reino de las hadas y no muerto y siempre esperaba poder conocerlo y que le cuente sus historias suspirando con tristeza al saber que eso nunca va a pasar se iba a parar hasta que alguien le hablo qué pasa niña acaso conocer a tu creador te hico daño a tu cabeza o que preguntó van que estaba comiendo uvas mientras veía a la pequeña niña rubia que estuvo como dos o tres minutos mirando a la nada qué haces aquí tu pregunto confundida el aire ya que se suponía que todo era un sueño no yo nada esperando a que despertara ese dios hada me dijo que te protegiera hasta que él puede hacer lo que querían hacer con nuestra sangre y la verdad no sé qué está pasando pero me van a dar mucho dinero decía con felicidad el aire se miró las manos confundida sintiendo como si a su cuerpo le faltara toda su magia y aún cuando se regeneraba ésta empezaba a desaparecer de vuelta tú también lo estás sintiendo pregunto van serio mirándose y mismo sus manos parece que después de poner la sangre en ese altar nuestra magia empezó a desaparecer de nuestro cuerpo como tú fuiste la que más magia puso en el altar ese parece que fuiste la más afectada ya que quedaste inconsciente y yo aunque siento como mi magia desaparece no es tanta como la que te quita a ti dijo serio mi pregunta es porque un ser que ya está muerto necesitaría nuestra sangre junto a nuestra magia pregunto van mirando el alne que se quedó pensativa hasta que recordó algo aún le faltaba un libro que cuenta la historia de su dios pero jereade no la había dejado leer ese libro diciendo que no estaba preparada que había cosas que podría ponerla en peligro si se llegaba a saber el alne fue volando donde estaban todos los libros del lugar y van queriendo saber qué estaba pasando la siguió ya que no tenía nada mejor que hacer la verdad la pequeña el alne estaba buscando por todos lados ese libro había tantos libros que van se había sorprendido ya que nunca había visto tantos libros oye porque tienen tantos de estos libros aquí pregunto haciendo que el alne deje de buscar las hadas desde que terminó la guerra santa guardaron todos los libros que encontrarán en su camino sea de plantas o de guerras antiguas todo fue guardado aquí por seguridad ya que se podría aprender todo lo que tenían estos ya que pensaban que si tenían sabiduría iban a ganar contra alguien que tuviera más poder que ellos qué pasó con esos que leyeron todos los libros pregunto con curiosidad ya que si se leyeron todo esto tendrían que tener mucha experiencia y podrían haber ganado todas sus batallas murieron en batalla dijo el alne sin más haciendo que van se ponga a reír como loco tantos libros para nada decía con burla oye no te burles de ellos pelearon por este bosque con todas sus fuerzas pero no podían hacer nada contra esos sujetos que los superaban el número decían molesta aquí está dijo el alne viendo como el libro que buscaba estaba debajo de muchos libros y parecía ser que estaba ocultado de todos para que nadie lo leyera que raro nombre que tiene nunca lo había leído dijo el alne mirando el libro el amor de mi vida y ese libro se suponía que no tenías que leer este libro porque eres muy pequeña para saber lo que es el amor pregunto con burla van no tienen que leer ese libro sino el mal kaira sobre ustedes escucharon una voz tenebrosa que salía de la nada haciendo asustar hasta el mismo van jajajaja cayeron que salames hubieran visto sus caras de susto dios jajajaja se escuchó una risa que aparecía de la nada mientras que ellos confundidos vieron como una figura aparecía joaquín sama dijo el alne mientras volaba hacia donde aparecía la figura hola de vuelta que andan haciendo pregunte con felicidad de por fin no estar en ese pinche altar de mierda todo el tiempo estábamos por leer un libro sobre usted dijo el alne con felicidad hasta que se dio cuenta espera cómo es que tú estás aquí pregunto sorprendida yo mirando el libro que tenía en sus manos sonreí bueno si quieres saber cómo pingo estoy aquí porque no lees ese libro que tienes en tus manos aunque el título dice una cosa la historia es otra prefiero que lean el libro a que yo les cuente todo me da mucha paja dije aburrido mientras que me acostaba en la rama de un árbol el alne sin entender por qué no quería el contar la historia decidió ponerse a leer y van bueno van estaba tomando una botella de vino que nadie sabe de dónde la sacó pero estaba tirado en el suelo tomando después de estar horas esperando a que el alne terminara de leer ya que el libro era grande no tanto pero lo suficientemente grande como para que una persona tarde tiempo en leer todo el alne cerrando el libro al leer la última página se quedó sorprendida por todo lo que leyó wow dijo sorprendida fuiste el novio de jeread y en realidad no estás muerto sino que el rey demonio y la deidad suprema por tu gran poder tuvieron que sellarte con todo su poder para que no te metieras en la guerra que estaban teniendo ellos y por miedo hicieron eso dijo sorprendida así es y la razón por la que necesitaba su sangre era para romper el sello y también estoy tomando la mitad su magia para poder estar aquí mientras que la otra mitad está siendo usada para destruir el sello que necesita una gran cantidad de magia quieres decir que nos estás usando para poder lograr salir de ese sello que te pusieron simón dije con risa ahora entiendo el libro ese que decía que eras una de las personas más tramposa y sin vergüenza que existiera vamos acaso no quieres que te entrene pregunte con burla pero si solo eres un espectro como es posible que nos entrenes pregunto el line ahora enojada acaso necesito tener un cuerpo para entrenar a alguien o acaso pregunte yo con una cara picara vaya no sabía que la pequeña line quería que su dios dije con burla la palabra dios la ayudara cuerpo a cuerpo entrenar para estar los dos juntos sintiendo nuestros cuerpos el line al darse cuenta de lo que había dicho se puso roja como un tomate mientras que van al entender eso empezó a reír tirado en el suelo vaya no sabía que las hadas sean tan pervertidos de verdad me causa mucha gracia esto dijo mientras se limpiaba una lágrima bueno mañana mismo los voy a empezar a entrenar para que puedan superar sus límite que por lo que veo son muy como decirlo bueno sus límites la verdad son una mierda dije riendo haciendo enojar a los dos hasta que van se dio cuenta espera me vas a entrenar a mí también pregunto confundido van claro ya que también estoy usando tu sangre para poder conseguir que el sello se rompa tendría que darte algo a cambio además de ese dinero que yo no lo necesito dije feliz van se quedó pensando ya que él solo quería el dinero pero si se hiciera más fuerte podría conseguir más dinero y podría tener cerveza deportida acepto dijo van feliz bien mañana empezaré con su entrenamiento y por cierto me olvide decirle guachines que nadie me puede ver además de ustedes así que si quieren hablar conmigo háganlo con la mente ya que estamos conectados ahora y si alguien los ve hablando solos le van a decir pinches locos jaja nos vemos guachines dije mientras que estaba listo para irme del lugar hasta que el aire me detuvo espera guachin sama quería pedirle que si a la noche pudiera aparecer conmigo para hablar algo con usted dijo triste yo sabiendo que esto ya no era chiste le respondí claro no te preocupes a la noche voy a aparecer para hablar contigo dije mientras desaparecía haciendo poner un poco feliz a el aire estaba volando por todo el árbol ya que era el único lugar que podía buscar ya que no me podía separar mucho de el aire y van ya que sólo tenía un pequeño rango para alejarme de ellos y ahora estaba buscando una cosa o mejor dicho una persona hasta que la vi a lo lejos esta es tan hermosa como el día cuando me fui dije mientras miraba a jerea de a lo lejos sentada en una rama de un árbol mientras se cepillaba el cabello acercándome más a ella le toque la mejilla mientras que mi mano la tocaba no sentía su piel su calor nada y ella no me sentía a mí por favor espérame un poco más jerea de jure volver contigo a tu lado y es lo que voy a hacer aunque me cueste mi vida pensaba mientras que le daba un beso en la frente y desaparecía del lugar jerea de tocándose la frente juraría que había sentido como algo le hubiera tocado y se confundió al no ver nada ya habían pasado unas horas y el aire estaba esperando sentada mirando a todos lados a que yo apareciera y este dio un pequeño guía al sentir como alguien le soplaba el oído oye no hagas eso de vuelta casi me das algo en el corazón decía mientras sentía como su corazón estaba acelerado antes de que digas nada ya que lo que pasa cuando me diste de tu sangre todo lo que vivieron lo que sintieron lo que sufrieron fue transferido a mí por tener una concesión mental y la verdad estoy decepcionada del actual rey dije entre comillas mientras que el aire me miraba no puedo creer que tu propio hermano te dejará aquí tirada para que protejas el árbol y el poder disfrutar de su libertad a la verdad si estuviera aquí le daría una paliza dije haciendo que el aire se ría un poco sé que te sientes sola sé todas las noches donde soñabas con poder sentir el calor del abrazo de tu hermano de vuelta ya pasaron más de 500 años desde que tu hermano se fue y te dejó sola eso no es verdad mi hermano fue a salvar a las demás hadas que fueron traicionadas por los humanos dijo el aire sin creer que su hermano se fue por libertad el aire le dije mientras me sentaba a su lado y abrazándola haciendo que ésta me mire con lágrimas en sus ojos tienes que mirar la realidad tu hermano se fue y no regresó durante 500 años tú crees que tanto tiempo va a tardar en rescatar a las demás hadas es obvio que se fue para no volver dije con ojos tristes al ver cómo estaba la puta madre no puedo dejar que esto siga así voy a tener que ayudarla un poco pensaba mientras que empezaba a tomar la magia que estaba siendo absorbida por el sello llevando toda la magia a mí haciendo que por unos minutos pudiera tener cuerpo el aire se separó sorprendida al sentir como había calor y se sentía el cuerpo mío y me miro sorprendida qué paso se suponía que eras un espectro si uso toda la magia que estoy absorbiendo puedo hacer esto por unos minutos pero no sé cuántas veces podré hacerlo dije haciendo sorprender a el aire espera si haces eso entonces vas a tardar más en romper el shh prefiero hacer esto a que te sientas tan sola como antes dije mientras la abrazaba y hacía que ésta se acostara en mis piernas vamos descansa que mañana comenzará tu entrenamiento dije con una sonrisa mientras le acariciaba su cabeza haciendo que éste se empezara a dormir puto king de mierda cuando te vea te voy a matar santa patada que vas a regresar 700 años en el tiempo para no dejar a tu hermana de vuelta fin parte 4 parte 5 comienza eso no es verdad mi hermano fue a salvar a las demás hadas que fueron traicionadas por los humanos dijo el aire sin creer que su hermano se fue por libertad el aire le dije mientras me sentaba a su lado y abrazándola haciendo que ésta me mire con lágrimas en sus ojos tienes que mirar la realidad tu hermano se fue y no regresó durante 500 años tú crees que tanto tiempo va a tardar en rescatar a las demás hadas es obvio que se fue para no volver dije con ojos tristes al ver cómo estaba la puta madre no puedo dejar que esto siga así voy a tener que ayudarla un poco pensaba mientras que empezaba a tomar la magia que estaba siendo absorbida por el sello llevando toda la magia a mí haciendo que por unos minutos pudiera tener cuerpo el aire se separó sorprendida al sentir como había calor y se sentía el cuerpo mío y me miro sorprendida qué pasó se suponía que eras un espectro si uso toda la magia que estoy absorbiendo puedo hacer esto por unos minutos pero no sé cuántas veces podré hacerlo dije haciendo sorprender a el aire espera si haces eso entonces vas a tardar más en romper el shh prefiero hacer esto a que te sientas tan sola como antes dije mientras la abrazaba y hacia que ésta se acostará en mis piernas vamos descansa que mañana comenzará tu entrenamiento dije con una sonrisa mientras le acariciaba su cabeza haciendo que éste se empezará a dormir puto king de mierda cuando te vea te voy a meter santa patada que vas a regresar 700 años en el tiempo para no dejar a tu hermana de vuelta ya habían pasado unas semanas desde que empecé a entrenar a los dos y para mi sorpresa la ine era una prodigio en términos de magia de donde antes en total tenía 2000 unidades en total ahora mismo ya había superado los 4000 unidades de poder total van bueno van era un hijo de puta literal tenía menos ganas de entrenar que hasta a mí me daba paja de entrenarlo pero por lo menos progresaba ya que de pasar de 400 unidades ya había llegado a las 1400 cosa que era un gran progreso en un humano en sólo semanas bueno van bien de nace con el entrenamiento pero creo que los explote un toque no jajajaja dije riendo mientras que veía como estaba el aine tirada en una roca y van ya durmiendo en el suelo por el cansancio joaquin sama como vamos con el entrenamiento yo no quiero parar de entrenar hasta que tú veas que yo esté bien fuerte dijo el aine mientras que se paraba con dificultad va pelotudeces jajaja ya están bien ustedes son muy fuertes a comparación de lo que eran antes si te pusiera en una escala podrías enfrentarte a un demonio rojo pero no sé si podrías derrotarlo ya que estos tienen un poder casi llegando a los 5000 decía mientras que el aine me miraba tan fuerte soy pregunto el aine sorprendida ya que ella sabía que los demonios rojos eran fuertes pero no sabía que tanto y para que ella estuviera al nivel casi de estos era sorprendente si ahora mismo tienes 4000 de poder para hacer más específico tienes 4174 y van tiene 1489 dije con una sonrisa haciendo sorprender más al aine espera soy más fuerte que van pero si él una vez me pudo derrotar cuando tú nos pusiste a pelear para ver nuestros poderes así es el te derroto porque es un kill que tiene banda de habilidades de mierda que le dan más ventajas contra los demás como el de poder robar el poder de todos los de su alrededor antes tenías 2000 de poder y el 400 con su habilidad de poder robar el poder a los demás te dejó con mil o tal vez menos y su poder había aumentado hasta los 3000 casi estuvo a punto de explotar por el poder pero parece que puede controlar esa mierda entonces esa era la razón de que me sintiera tan débil pregunto en shock el aine haciendo que la mire con cara de póker eres tonta o algo así pregunte yo haciendo sonrojar a el aine que miraba al suelo no no está bien tú no sabías de esa habilidad y no te dije nada pero bueno como sea le voy a dejar un par de días para que descansen y yo también voy a descansar para que el sello se rompa más rápido dije mientras que el aine se sorprendida vas a desaparecer de vuelta pregunto el aine sorprendida si pero si vas al altar vas a poder hablar conmigo así que nos vemos en una semana como mucho dos dije mientras desaparecía avísale a van para que no escape ya que como tengo su sangre y magia puedo aparecer al frente de él si lo intenta dije riendo mientras desaparecía totalmente fue la peor que pude haber elegido habían pasado casi dos semanas donde yo estuve todo el tiempo recolectando la magia necesaria para que pudiera romper el maldito sello hijo de puta hasta que sentí como la magia de el aine desaparecía de la nada haciendo que abriera los ojos en grandes e inmediatamente fue donde estaba la magia de van que era en el árbol al llegar lo primero que vi fue a todo el bosque de las hadas completamente en llamas y asustado empecé a buscar a van y el aine y para mi mala suerte pasó lo que menos quería ver a alguno de los dos muerto la pequeña el aine estaba tirada en el suelo con un agujero atravesando su pecho y a lo lejos podía ver a van caminando lentamente hacia aquí y atrás del un demonio rojo que ya estaba muerto volando rápidamente hacia van me frené frente al preocupado viendo todas sus heridas pero cuando iba a preguntar qué pasó vi sorprendido como sus heridas se curaban a una gran velocidad y al instante supe lo que pasó lo siento mucho no la pude proteger dijo van con lágrimas en sus ojos con la cabeza agachada ya que sabía que él había arruinado todo no había protegido a el aine y al intentar presumir sus nuevos poderes esto terminó mal para ella cuéntame cómo pasó dije tranquilo sabiendo que no era culpa de van esto la culpa fue del maldito infeliz que trajo un demonio rojo aquí ya que se suponía que estaban todos sellados y no podían salir sin alguien que los comande apareció de la nada el aine me gritó que no haga nada ya que eran muy poderosos para nosotros que tendrían que trabajar juntos y también que los demonios tenían más corazones pero antes de que escuchara eso le rope un corazón y este lanzó un rayo que nos atravesó ella ella me obligó a tomar de la fuente para que sea un inmortal dijo llorando van antes de que pudiera decir algo más sintió como alguien lo abrazaba y sabiendo que sólo había una persona allí empezó a llorar más fuerte mientras me abrazaba no te preocupes van dije mientras me separaba todavía no está toco acabado esto se puede solucionar le dije haciendo que este me mire confundido cómo se puede solucionar esto pregunto confundido primero tengo que romper el sello para poder salir de él y poder hacer algo dije con una sonrisa pero el aine murió no vas a poder romper el sello el aine ya dio de su sangre sólo necesito magia estaba tomando la de ella y la tuya para que no sea agotador para ustedes pero parece que voy a tener que tomar de la tuya así que guacho capaz sientas que estoy tomando un poco más de lo que tomaba antes pero no va a ser mucho me va a tardar un toque más en romper la mierda de sello ese pero lo lograré bien creo que es mejor que te deje hacer lo que tienes que hacer gato yo voy a irme a romper el puto sello de mierda te estaré entrenando todo el tiempo que el sello tarde en romperse pero bueno ahora tomate un descanso para liberar la tensión de mierda que tienes dije mientras desaparecía después de esto habían pasado 10 años donde estuvimos van y yo recorriendo todos los lugares y entrenando al peli plata para que se volviera más fuerte de lo que ya era sabia que en algún momento alguna super mierda iba a pasar e iba a necesitar que van esté en su mejor estado bueno bueno que anda pensando aquí pregunte yo mientras que aparecía al lado de van que estaba ahora mismo en un calabozo oscuro encadenado creo que me aburrí y me encarcelaron dijo van riendo haciendo que yo también me ría dios mío la puta madre de verdad todo lo que haces es muy divertido bueno esta mierda está perfecta guacho para que puedas entrenar la próxima negrada que te tengo que hacer entrenar ya que no estás aumentando más tus poderes dije haciendo que van se interese ya que como iba a entrenar en este lugar claro necesitas entrenar tu mente guacho sino acá no sirve para nada entrenar tanto tu cuerpo si no puedes mantener tu mente fuerte y fría ya que serías un gil que con mucho poder pero nada acá arriba dije señalando la cabeza entonces cómo va la cosa pregunto van curioso vas a meditar dije haciendo que van me mire bueno no tengo otra cosa que hacer estoy encadenado y no me puedo mover así que está bien dijo van bueno guacho ponete en flor de orto digo flor de loto dije con risa haciendo que van me mire con cara de póker ya guacho pero no me mires así te voy a dejar meditar para que puedas hacerlo tranquilo sin que nadie te moleste quiero que medites hasta que yo vuelva o alguien te interrumpa voy a estar rompiendo el sello mientras pasa eso y ahora que no necesitas magia voy a estar tomando más que antes dije mientras desaparecía haciendo que van suspirara y se ponga a meditar habían pasado cinco años donde van no se había movido ni un milímetro de su lugar plantas le habían crecido ya alrededor de él donde enredaderas empezaba a rodear todo su cuerpo sate 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 parece que alguien está dormido se escuchó una voz que venía de las puertas que no se habían abierto en cinco años ni para tirarle un pedazo de comida al sujeto que estaba allí estará muerto dijo la persona que había entrado al lugar mientras que se acercaba van y empezaba a tocarlo por todos lados notando que este no estaba respirando vaya parece que si terminó muriendo al final no era tan inmortal como decían pensaba el sujeto en voz alta mientras que le sacaba las cadenas al cuerpo ya sin vida y cuando lo movió un milímetro para poder sacar el cuerpo una mano había agarrado su garganta y lo estaba ahorcando haciendo que este no pudiera respirar y se sorprendiera mucho ya que no se podía liberar del agarre que estaba en su cuello porque me interrumpes cuando estoy meditando se escuchó la voz del cadáver haciendo sorprender a el sujeto que estaba siendo ahorcado oye tranquilo no vine para hacerte nada dijo el sujeto que estaba siendo ahorcado que pasó a yo veo que despertaste de la nada qué onda para boludo que lo estás matando le dije a van que miro al sujeto que tenía en sus manos y noto que si en efecto estaba matando al sujeto que no podía respirar uy lo siento mucho me deje llevar me molesto cuando estaba meditando dijo van soltando al sujeto que estaba en sus manos mientras que van se levantaba del suelo mientras que se soltaba de todas las plantas que habían crecido alrededor de él dime maestro medite lo suficiente preguntó van mientras que se estiraba un poco la verdad meditaste de más pero como no había mucho que hacer tampoco te moleste y decidí tomar más chakra para romper el sello oye deja de ignorarme dijo el sujeto que estaba siendo ahorcado por van yo me giré un toque para ver el watching que vino a molestar la meditación del culiao de van que haces aquí fred se escuchó una voz en toda la celda que hizo dar un salto al sujeto que había estado intentando hablar con van quien dijo eso pregunto el sujeto aquí dijo van señalando donde estaba apareciendo lo que parecía un espectro espera tú eres dijo el sujeto sorprendido al ver la cara de quien estaba apareciendo que que haces tú aquí pregunto asustado el sujeto realmente asustado vaya que te paso meliodas estás hecho una nena que le paso a tus poderes le pregunte haciendo que este se ponga más nervioso ya que siempre presumía de sus poderes con él pero siempre lo humillaba y la verdad ahora mismo él tenía miedo de mí ahora el conocido como meliodas se quedó quieto pensando hasta que se dio cuenta de algo oye necesito tu ayuda dijo meliodas serio haciendo que yo le mire interesado bueno apura el trámite que tengo que volver al mundo de los espectros porque no tengo tanta magia para estar tanto tiempo aquí necesito que deshagas una maldición por mi dijo haciendo que yo le mire bueno vas a tener que esperar hasta que vuelva para hablar mejor de la mierda que te paso ya que me di cuenta de lo que tienes y supongo que la maldición es para la guacha de tu amada está bien veré qué onda puedo hacer con esas giladas que les pusieron esos dos imbéciles dije desapareciendo haciendo que meliodas ponga una sonrisa bueno a que venías aquí pregunto van aún estirando ya que sentía como sus músculos estaban algo entumecidos por no moverse en años quiero que vengas conmigo para crear un grupo de los más fuertes de los reinos dijo meliodas van estaba a punto de decir que no pero fue interrumpido por mí decile que si lo ha hecho capaz y pasen cosas interesantes y tal vez hasta podríamos encontrar algo para revivir a el aire antes de que yo salga de aquí le dije haciendo que van entienda bueno no tengo nada que hacer entonces porque no dijo van mientras salía del lugar haciendo que meliodas parpadee un par de veces confundido ya que se suponía que él se iba a negar y le demostraría su poder para que acepte venir con él pero esto fue más rápido de lo que pensaba habían pasado ya varios años desde que van fue reclutado para los siete pecados capitales y su entrenamiento no había parado desde un principio le había dicho que no mostrará su verdadero poder y le enseñe a ocultar su poder ya que me había encontrado con merlin la pequeña niña que había cuidado y me asuste un poco ya que podría darse cuenta de que un humano no tendría que tener tanto poder y estaría investigando la razón de que van ahora solo mostrará menos de 3000 de poder oye van se puede saber qué madres están haciendo ahora watch o ando re perdido me voy una semana y ya hicieron cientos de cosas dije apareciendo al lado de van haciendo que este gire un poco la cabeza y por suerte estaba atrás de todos así que nadie lo vio no tengo ni idea nos mandó a llamar el líder de los caballeros sacros pero no tengo ni idea de para qué dijo van con su mente ya que no quería que lo vieran hablar solo otra vez ese watching rompiendo los huevos a cada rato les dice que vengan a hablar con ustedes para mí que le gusta alguno de ustedes y para mí que es medio que campanita porque te ve mucho dije en burla haciendo enojar a van que también había notado que saratras lo miraba mucho a él y eso no le gustaba pero igual van a tener que aguantarse de vuelta el discurso de ese culia boludo hasta a mí me da paja escucharlo y eso que me voy para no escucharlo sigo sintiendo como ese gil habla a cada rato de cualquier boludez es un pelotudo pero cae bien el pibe bueno ya me puedes dejar de molestar me dijiste que no ibas a venir por dos semanas y me estás molestando aquí una semana antes dijo van algo fastidiado ya que acaso no te gusta que yo esté aquí eso es de re mala gente no te voy a entrenar más si te seguís haciendo el loco así estábamos entrando en la habitación donde saratras estaría verga eso sí que lo llamo meterle la punta hasta el fondo dije con burla y risa al ver cómo estaba todo empalado con varias lanzas por todo su cuerpo saratras y antes de que alguien dijera algo se escucharon gritos afuera de miles de personas y al mirar por la ventana vieron sorprendidos a todos los soldados del reino gritando traidores ahora sí que los chingaron dije con burla a todos haciendo que me escuchen time skip 10 años verga we otra vez aquí en una celda encarcelado dije yo viendo cómo van estaba encarcelado con clavos por su cuerpo que paso después de 10 años eso es lo primero que me vas a decir ni un hola pregunto van aburrido bueno yo te dije que te vayas a esconder no es mi culpa que te dejaras atrapar por unos giles que de seguro no llegan ni a las mil unidades de poder dije con una risita no me atraparon me dejé atrapar porque estaba aburrido ya que no tenía nada que hacer dijiste que me ibas a dejar por 10 años pero de verdad no pensé que iba a ser tan aburrido todo sin tu entrenamiento dijo van con los ojos cerrados listo para dormir no me la cotes que pasaron 10 años desde que dejaste que te atrapen espero que haya meditado julia quien te crees que soy obvio que iba a meditar era lo único que puedo hacer así que es mejor descansar hasta que algo bueno pase dijo van mientras estaba listo para dormir haciendo que yo gire los ojos hasta que escuchamos la conversación de los guardias escuchaste dicen que el capitán de los siete pecados capitales esta vivió y ahora están buscando a todos sus miembros dicen que se acerca aquí listo para recuperar a su miembro dijo uno haciendo que el otro se ría con burla aquí está los colmillos bizarros así que no creo que puedan hacer mucho ellos son demasiado fuertes dijo riendo el otro guardia hasta que la puerta atrás de ellos cayó al suelo haciendo que estos se asusten así que el capitán va a venir a mi casa creo que tendría que recibirlo bien y no con todo esto dijo mientras salía y se rascaba la barba haciendo que los guardias salgan corriendo asustados haciendo que van parpadeé un par de veces bueno parece que tendré que buscar la salida dijo van mientras empezaba a caminar oye crees que en algún momento esto se pondrá divertido todo esto va a seguir igual de aburrido que ahora le pregunte a van con aburrimiento no tengo idea pero espero que si dijo van guacho después cuando salga de aquí te tengo que hacer probar una bebida que es la mejor del mundo le dije con una sonrisa haciendo que van le interese de en serio es la mejor del mundo pregunto van curioso claro que si guacho no sabes es un manjar esa bebida está tan buena que hasta con solo probar su espuma te haces adicto de un así re loquito no vas a poder parar de tomar le dije haciendo que este se sabore la boca se puede saber cómo se llama la bebida pregunto van mientras desaparecíamos en la obscuridad se llama fernet es una cosa de locos ya habían pasado unas horas y estábamos llegando al lugar que se suponía que estaban las demás celda para ver si había alguien para soltar pero eso no era importante lo importante era la conversación que estábamos teniendo jajajaja de verdad desnudaste a esa vacha solo por su armadura jajaja y encima no te entraba jajajaja no puedo creer la cara que puso la piba esa loco estuvo epicarda boludo oye no te burles solo quería la armadura no buscaba otra cosa dijo van sin interés uff porque bono le viste todo lo que vi yo jajaja alta suerte tengo puedo ver a las guachas cuando quiero sin que me digan nada está épico esto de ser un puto fantasma jajajaja ese no es el gil de meliodas pregunte yo mirando adelante donde estaba van junto a diane elisabeth y auk el rubio petizo se quedó mirando a los ojos de van y este a los ojos de meliodas haciendo que pareciera una atmósfera algo tensa hasta que meliodas gritó van capitán gritó van mientras corrían uno hacia el otro y empezaban a darse palmaditas hasta que van le dio un puñetazo a meliodas que le hizo destruir varias paredes capitán venga gritó van mientras que saltaba de felicidad y meliodas llegaba con un cabezazo a me hace recordar al gil de gloximia y yo cuando nos encontrábamos de vuelta después de mucho tiempo pensaba con una sonrisa mientras que van y meliodas empezaban a hacer fuerzas destruyendo toda la prisión jucuria por poco y siento que iba a morir por algún escombro que me iba a caer encima wacho dije mientras me limpiaba y sudor haciendo que van me mire con una cara de póker ya que se suponía que estaba muerto ahora mismo como iba a morir de vuelta bueno a dónde van a ir ahora pregunte mientras que giraba ya que me estaba reaburriendo wacho ahora vamos a buscar al gordo de king dijo van haciendo que yo me moleste ya que aún recuerdo lo que había hecho ese gordo lechón vamos a tardar un buen rato en llegar hasta donde se supone que está el así que por favor no me molestes todo el tiempo quiero llegar tranquilo y relajado a donde está el gordito dijo van mientras entraba a la taberna y se iba a dormir voy recorta mambo el van alto hill pero bueno que se le va a hacer creo que voy a estar viendo un toque el paisaje pensaba mientras me sentaba al borde de la taberna mientras la gran cerda se movía hacia nuestro próximo destino ana lastima que no pueda sentir la brisa en mi cuerpo como la extraño la puta madre oye qué haces allí sentado porque no entras con todos escuché una voz atrás mía y al mirar hacia atrás vi sorprendido como el cerdito me estaba hablando yo gire mi cabeza para todos lados para estar seguro y después lo volví a mirar me estás hablando a mi cerdito le pregunte confundido si a quién más le voy a estar hablando cerdo para como que cerdo chancho culiado le dije enojado oye porque nadie te habla además de van siempre que están todos juntos nadie te presta atención y sólo van es el que te habla me dijo el cerdo haciendo que me sorprenda vaya parece que hay un cerdo especial aquí dije mirándolo haciendo que éste se confunda dejando eso de lado es re loco que me puedas ver le dije haciendo que éste se confunda más porque dices eso pregunto el cerdito confundido la razón es de que soy un fantasma por eso sólo van me puede ver porque él sólo tiene permiso de verme los demás no lo hacen porque no existo para ellos le dije haciendo que el cerdito se empiece a asustar un 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 fantasma grito asustado el cerdito que empezó a correr para todos lados con lágrimas en sus ojos haciendo que me cague de risa por la reacción de él vamos cerdito no te preocupes no soy un fantasma malo pero lo que más importa acá es como mierda me puedes ver dije mientras empezaba a revisar al cerdo por todos lados hasta que vi sus ojos o vaya ya entiendo todo dije con risa cómo estás rey demonio todo bien espero que sí cómo está el purgatorio cuéntame qué has hecho en estos tres mil años le pregunté a los ojos del cerdito que estaba súper confundido más vale que cuando salga de dónde me pusiste no te encuentre porque te voy a torturar de la peor forma posible dije con una voz tenebrosa que hizo caer inconsciente al cerdito vaya parece que lo ha chimpudo del rey demonio canceló la conexión con el cerdito vaya marica de mierda pero dejando eso de lado ahora sé por qué este cerdito me pudo ver eres el hermano de wii miles de años buscando a su hermanito y al final estaba aquí pensaba yo mientras que recordaba cuando fui al purgatorio y me encontré con wii fin parte 5